Y aquí viene Candido, con su movimiento y su palo de fuego. Y aquí viene Candido, con su movimiento y su palo de fuego. Y aquí viene Candido, con su movimiento y su palo de fuego. Y aquí viene Candido, con su movimiento y su palo de fuego. Y aquí viene Candido, con su movimiento y su palo de fuego. Y aquí viene Candido, con su movimiento y su palo de fuego. Y aquí viene Candido, con su movimiento y su palo de fuego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!